Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí una vez más para estas clases de Chikún. ¿Cómo han estado? Los extrañé en la secuencia de las nueve de la mañana del sábado pasado, pero espero que nos hayan visto en el reto contra las luchas. Hoy vamos justo a estudiar el movimiento que preparé para esa clase, que es el movimiento específico de hígado para el Bad One Jin. Pero antes vamos a trabajar con nuestros masajitos y unos estiramientos para la columna. Y no sé si ya notaron en su alrededor que ya están las flores a todo lo que dan, que las plantas ya empezaron a salir. Y bueno, como les comentaba hace unas semanas, cuando estamos pensando el cuerpo dentro del Chikún, no lo pensamos únicamente como esta unidad, sino en realidad como un elemento que está en resonancia con el espacio, con las estaciones, con las distintas energías, ¿no? Que están todo el tiempo dinámicas en torno a nosotros. Entonces, y justamente la primavera que ya está ahí manifestándose, yo creo que no solo en las plantitas, sino también en nosotros, es la estación que se coordina, con la que se coordina la función de hígado. Entonces, por eso es que hemos estado tonificando nuestro hígado todos estos días y vamos a continuar con eso. Vamos a ver cómo llegamos a los movimientos de hígado esta mañana, a ver si podemos trabajar todos los movimientos o gran parte de los movimientos para que los tengan ahí en casa. Y finalmente integrar con nuestro movimiento específico de la mirada vigorosa, porque también el sentido de la mirada es muy importante para el trabajo de hígado, está relacionada la función de la mirada con el hígado, en el trabajo de Badu Angel. Bien, vamos a comenzar, entonces vamos a comenzar con nuestras piernas al ancho de caderas, juntamos nuestras manos y vamos a estirar nuestros brazos. Inhalando, al exhalar bajamos brazos, flexionamos ligeramente nuestras rodillas y una vez más inhalamos, y vamos poco a poquito permitiendo que la energía de la tierra nos empuje hacia el cielo. Inhalo ahí. Exhalo. Una vez más, inhalo. Exhalo. Muy bonito, ¿no? Como este movimiento un poco en resonancia con esto que les comentaba de la primavera, como un brote, como brota una planta. Eso, hacia el cielo, exhalamos. Inhalamos. Y está todo ese ciclo, todo el tiempo entre el cielo y la tierra. Eso, vamos a estirar la parte posterior del cuerpo, extiendo hacia adelante mi espalda, extiendo las piernas, y para regresar, flexiono piernas y regreso mi cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una más, inhalo. Exhalo. Bien, y vamos ahora hacia los costados, llevamos todo el cuerpo al lado derecho. Levantamos el talón izquierdo y flexionamos nuestro cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Flexionamos. En la inhalación cambiamos el peso hacia la pierna de apoyo. En la exhalación flexionamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Eso, muy bien. Ok, y vamos aquí a parar un momentito, porque ahora recordé que un elemento importante, el elemento que se vincula con el hígado es la madera, y hay una... A mí me era muy difícil entender esa imagen, porque para mí la madera es seca, ¿no? Como que mi referencia son los muebles de madera, ya la madera que pues está trabajada como materia, ¿no? Pero, en realidad, me parece que la alusión a la madera es esta parte de la madera fresca de los árboles, ¿no? En donde está corriendo la salvia en el cuerpo, y es como esa dirección de este liquidito que baña la corteza, que baña los árboles por dentro, más bien, y que está corriendo en nuestro cuerpo. Entonces vamos a trabajar con esa sensación, los invito a trabajar ahí en casa, con esta sensación de un líquido, ¿no? La imagen de un líquido que está todo el tiempo subiendo en el cuerpo, ¿no? Para conectarnos desde ahí con este movimiento del hígado y con estas energías de la primavera. Vamos ahora con nuestras piernas igual al ancho de caderas, inhalamos, elevamos brazos y al exhalar soltamos. Y en este movimiento piensen mucho en esto que acabo de decirles, de la salvia que crece por su cuerpo, y al exhalar pueden soltarla como cuando suelta un líquido y con la gravedad cae, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, eso, inhalen e imagínense esta salvia corriendo desde los pies hasta la punta de los dedos de la mano, exhalen y dejenla caer, inhalo, exhalo. Y vamos a pronunciar un poquito más este movimiento de la salvia corriendo con nuestros talones, inhalamos, elevamos talones y al exhalar soltamos, inhalo, exhalo, ¿no? Esa caída de los talones es como cuando aventamos un saco, una bolsa con agua. Inhalo, exhalo. Y ya se siente el cuerpo con el vigor primaveral, ¿no? Con todo el tono muscular, con todas las emociones ahí. Ya cambiamos de ciclo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y una vez más, inhalo, exhalo. Y esta vez voy a pasar el peso de una pierna a la otra para golpear las rodillas. Eso, mamá. Muy bien. Y vamos a hacer unos golpecitos en nuestra cabeza, en nuestros hombros, en nuestros brazos. Barriendo de los codos hacia las manos. Eso, muy bien. Y unos golpecitos, tomamos los muslos, las manos, entre las manos. Y al otro lado. Soltando la piel, dejando que se relaje. Muy bien, vamos a estirarnos ahora con un estiramiento para la regeneración de la columna. Comenzamos con nuestro cuello de grulla que ya conocemos. Juntamos nuestras piernas, colocamos dedos pulgares en las costillas flotantes, coditos relajados. Y vamos a ir a ondulear nuestro cuerpo. Este me parecía súper interesante el sábado pasado que trabajamos con las chicas de lucha. Como está presente en todos los ejercicios, en todos los calentamientos de las prácticas corporales, en la mayoría. Nada más que una diferencia en el movimiento del chikun es que el movimiento no va a ser solo la flexión de la cabeza, del cuello, sino es una onda. Porque eso moviliza toda la columna. Nos permite que empiecen todas las vértebras a moverse. Y me surge un poco la duda, ¿no? Si estos calentamientos, pues que son milenarios, no están un poco integrados ya en estos ejercicios que hacemos para otras prácticas de mover la cabeza. Seguimos con nuestra grulla. No sé, si ustedes saben, si se integraron en los calentamientos ya gimnásticos, pues escríbanos ahí en Facebook. ¿Qué noticia tienen? De cómo se integraron estos movimientos en el deporte. En general. Cambio, meto el mentón, meto bien mi mentoncito hacia atrás y desde ahí vuelvo a salir, empujo mi cuello y regreso. Eso. Y vayan soltando su columna. Siéntanla. No solo el cuello, sino sientan también el tórax. Sientan su cintura. ¿Cómo resuena el movimiento en su cadera? Eso. Suavecito quedó al centro y vamos ahora con nuestro movimiento de la cabeza de dragón. Imagínense ese dragón que se mueve en el año nuevo chino, que baila con una persona delante. Ese es el movimiento muy articulado de la cabeza, naricita siempre mirando hacia adelante. Que no juegue, tal cual como una serpiente, sino se mantiene mirando y es la parte lateral del cuello la que ondulea y poco a poco se va integrando en nuestra columna. Dejándose ahí la energía que está entre nuestras vértebras, dejando que circule. y quedamos al centro. Y vamos ahora a entrelazar nuestras manos. Inhalamos, vamos elevando manos, miramos las manos como se eleva. Suavecito, exhalamos, giro manos y voy a comenzar a enrollar mi cuerpo, mi columna, flexionando cabeza, tórax, cintura. Y por último, cadera, estiro mis brazos y suavecito, flexiono piernas y desde ahí voy regresando hacia el centro, desde el coxis hasta la cabeza. Inhalo, exhalo. Inhalamos, elevamos, exhalamos, bajamos. Si allá en casa esta inhalación resulta demasiado larga, puedo inhalar hasta la mitad del cuerpo, exhala al subir, inhalamos a la mitad del cuerpo, exhalamos al bajar. Depende cómo está su respiración, en el movimiento, en el ejercicio, como es, inhalo todo, todo esto para subir, exhalo todo esto para bajar. Inhalamos. Pruébenlo, pruébenlo a ver cómo lo necesitan el día de hoy. Exhalamos. Uno más, inhalo. Exhalo. y suavecito, relajamos. Subimos. Muy bien. Separamos nuestra pierna izquierda al ancho de cadera, colocamos nuestros brazos en la cintura y vamos a girar nuestro cuerpo hacia la izquierda, extiendo la mano derecha y jalo el codo. El motor de este movimiento es como si alguien me jalara el codo por detrás. Inhalamos y exhalamos al regresar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y sientan cómo va despertándose su columna, en especial esta zona de la espalda baja, cómo se va haciendo más móvil, más dinámica, más flexible. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Más. Inhalamos. Muy bien. Y ahora vamos a dejar que nuestra columna se mueva sueltita, suelto los brazos. Voy solamente a golpear con la mano de enfrente mi vientre y con la mano de atrás mi sacro. Pero es la única dirección que voy a darle a este movimiento. Todo lo demás, la columna dejo que se descomprima, que se alargue. Y con estos golpecitos vamos despertando nuestro centro inferior de energía. Y vamos parando poco a poquito el movimiento. Eso, muy bien. Ok, vamos a comenzar con nuestros ejercicios para hígado. A ver, quienes hayan estado en estas semanas con nosotros, a ver si recuerdan los movimientos un poquito. Vamos a comenzar con la golondrina púrpura, vuela muy alto en el cielo, que es muy sencillo. Tenemos nuestras piernas juntas. Inhalamos, como si tomáramos la energía de la naturaleza, de la tierra, desde nuestros pies, nuestros brazos. Y al exhalar, imaginamos que sale toda la energía que ya no necesitamos hacia la tierra, hacia la naturaleza, a los lados. Inhalo. Mis deditos van pegaditos al resto de las manos, mis dedos pulgares. e imaginamos que la energía entra por el centro de la palma, por la okum. Exhalo. Y que sale igual por ese punto, que es un punto muy importante para la medicina tradicional china. Inhalo. Exhalo. Como que a lo largo del cuerpo hay unos brotes de energía, como puntos donde brota la energía y uno de ellos son el centro de las palmas de las manos y otro, la parte justo debajo del metatarso. Inhalo. Exhalo. Entonces allá en casa los invito a visualizar. Exhalo. Estos dos puntos en sus pies, en sus manos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Y vamos a inhalar elevando brazos, buscando traer la energía del cielo. Exhalamos. Bajamos. Nuestras manos. Podemos girar un momentito hacia nuestras costillas, justo abajo de nuestras costillas que es donde está nuestro hígado. Y bajamos. Muy bien. Vamos al siguiente movimiento. Recuerden el movimiento de la forma del codo de la tortuga que es bastante vigoroso. Utilicen toda la energía que tienen el día de hoy, todo el vigor para descargarlo aquí y que puedan salir bastante felices y tranquilos en este día. Vamos a abrir nuestras piernas al ancho de caderas. Entrelazamos nuestras manos a la altura de los ojos. Dejamos las palmas de las manos hacia enfrente. y recuerden que el movimiento va a venir de este punto en la axila con el que golpeo hacia adelante. Imagínense que están zafándose de un depredador que es un poco la imagen en este movimiento. Recuerden este flujo de fuerza y relajación que habíamos trabajado donde en el movimiento necesito la fuerza y donde comienza la relajación. Siéntalo y permitan que suceda. Yo ya siento mi hígado como está despertando ahí como se está descongestionando. Espero que por allá puedan también sentirlo o al menos imaginarlo. justo debajo de sus costillas del lado derecho del diafragma. Y paramos un momento bajamos nuevamente nuestras manos y elevamos brazos largos hacia el cielo. exhalamos y exhalamos bajamos eso y ahí masajé en un momentito justo debajo de sus costillas. Muy bien. Ok. Vamos ahora a trabajar dos movimientos que no habíamos trabajado antes que son el movimiento del estiramiento del canal de vesícula. La vesícula biliar es la vísera asociada al hígado. Bueno, es un sistema complejo esta relación de vísera y órgano, pero en nuestra anatomía, en la visión occidental, también tenemos claramente muy vinculada la vesícula al hígado. no es un pedacito más donde se produce la bilis, bueno, es un órgano más que está colgando del hígado. Entonces, visualícenla y este estiramiento de vesícula biliar está concentrada ahí sí en una visión muy específica de la energética china que son los canales tendinomusculares que están a lo largo del cuerpo por donde se drena el chi, la energía vital hacia los órganos entonces trabajamos los dos lados pensando en estos meridianos bueno, vamos a ir con calma es un movimiento muy interesante entonces empiezo tomando mis manos entrelazadas en frente voy a dar un paso con el pie izquierdo hacia adelante déjenme hacerme un poquito para atrás para que lo vean ahí giro el piecito hacia afuera abro la punta del pie hacia afuera y si se fijan cuando abro la punta del pie mi cuerpo ya está yendo en una dirección que es hacia la izquierda es eso es como este movimiento pero un poquito más concentrado entonces voy hacia ese lado voy a dejar que mi cuerpo vaya y porque mi cuerpo va mi pierna va y mi pie también el canal de vesícula pasa por el cuarto dedo del pie entonces voy a buscar que el cuarto dedo del pie se apoye desde la parte de enfrente y apoyo ahí miro mi pie entre mis brazos y regreso y cambiamos al otro lado giro mi cuerpo un poco hacia el otro lado adelanto piecito giro piecito giro la punta del pie y giro mi cuerpo sigan el movimiento de la salvia de su cuerpo hasta voltear el piecito mirarlo entre sus brazos y regresamos si seguimos vamos un piecito adelante abro el pie giro mi cuerpo inhalo aquí exhalo y regreso vamos al otro lado giro el cuerpo un poquito al otro lado para adelantar el pie giro la punta del pie todo este movimiento voy inhalando y aquí tengo una suspensión antes de regresar exhalo y regreso otro lado inhalo exhalo para quienes nos están viendo de las artes marciales aprovechen este movimiento para extender todo su cuerpo que se alargue que se abra toda la piel si es muy bueno para despertar la integridad del cuerpo vamos al otro lado una más última vez extiendo exhalo y descanso descanso en un momento ahí inhalamos manos al cielo exhalamos regresamos manitas hacia nuestro hígado si al lado eso que tal descansaron un poquito a mi ya me está haciendo ruiditos entonces disfruten este momento muy bien entonces ahora en estos movimientos en este y el que vamos a ver ahora empieza a entrar en juego el todo el tejido conectivo el tejido ligamentario de nuestro cuerpo como una capita la fascia unas capita que está envolviendo todo el cuerpo todo el cuerpo desde las membranas de las células hasta la integración de los tejidos en los órganos especializados si en todo eso lo van envolviendo y finalmente está justo debajo de nuestra piel entonces es todo este tejido una red que está como esponjeándonos todo el cuerpo y que en el momento en que podemos llevarlo hacia una extensión que lo ampliamos al alargarse y condensarse en el momento en que lo soltamos comienza a drenar esta bombita tisular una bomba de nuestros tejidos que está en nuestro cuerpo entonces desde esa lógica vamos a trabajar el siguiente movimiento que es apuntar con el dedo de Venus que es con nuestro dedo índice y que está vinculado a nuestro órgano a la función de hígado entonces vamos a empezar con nuestras manos aquí donde se quedaron inhalamos y elevamos nuestra mano derecha y vamos a ir apuntando con este mudra con esta colocación de manos el dedo índice arriba dedo pulgar abrazando el resto de los dedos y desde ahí vamos a jalar la mano derecha hacia nuestra parte de las costillas y el dedo apuntando va a apuntar hacia atrás voy a poner de perfil apunto hacia atrás y aquí hay una pequeña tensión como si una tensión que se hace en los tejidos una tensegridad para quien le suene el término que se genera entre el brazo la punta del dedo y el codo entonces hay esta pequeña tensión que va a ir drenando nuestros tejidos permitimos que eso suceda si el dedo jala hacia atrás y el codo jala hacia el otro lado hacia el lado opuesto eso y regresamos y para completar el movimiento vamos a ir ahora con el codo derecho hacia atrás y el dedito apunta hacia el otro lado y este movimiento viene de esta tensión como equilibrada que hay entre nuestros tejidos y suave regresamos nuestras manos al centro cambiamos elevamos ahora mano izquierda vamos colocando en mudra la colocación de dedo índice apuntando en la mano derecha el codo izquierdo baja hacia atrás y la mano derecha apunta hacia atrás aquí en este movimiento hay una tensión que se genera en la columna que está rebotando yo la siento como un bambú que está ahí jugando se sienta en ese movimiento entre las dos tensiones del codo y de la mano y regreso porque el codo izquierdo va girando hacia atrás eso va llevando mi mano hacia atrás eso y permito que en ese movimiento mi brazo gire libre apuntando si mi mirada sigue lo que apunta el dedo y suavecito regreso regreso y regreso mis manos masajeo un momentito quedo ahí un momento eso es muy importante contactar con nuestras sensaciones en este trabajo entonces mantengan ahí un momento su atención es difícil ¿no? ahora que trabajamos con las pantallas y pueden cerrar los ojos porque estamos como con muchos estímulos afuera pero regresen un momento su atención hacia ustedes hacia las sensaciones de su cuerpo observen si hay alguna respuesta de lo que acaban de hacer muy bien y suavecito soltamos nuestros brazos perfecto bueno hay todavía dos ejercicios más solo quiero saber cómo vamos de tiempo ok tenemos mucho perfecto vamos a dejar estos ejercicios hacia el final de la clase porque es uno que ya vimos que es el San Suang Wong una variante para poder relajarnos pero hay otro que es magnífico así que voy a darle tiempo al final hacia el final que es la mirada del perro vayan por ahí pensando en qué les molestó el si hay algo que les molestó el día de hoy y el día de ayer que tiene ahí su mente como estancada sus pensamientos estancados en ello vamos a trabajar lo que en este otro ejercicio pero antes vamos a hacer nuestra secuencia de Badoan Jin revisando el ejercicio específico de hígado entonces de nuestra postura inicial de Badoan Jin que es con las piernas al ancho de caderas dedos mirando hacia adelante rodillas hacia adelante y nuestros deditos medios mirándose entre sí a la altura del centro inferior desde ahí voy a abrir mi pierna izquierda un poco más allá del ancho de caderas para entrar a la postura de jinete y desde ahí jalo mis puños hacia el centro voy a llevar el pulgar a tocar la base del dedo anular y ahí cierro mi puño les comentaba que este puño en bueno vamos a hacer ahí una distinción en la clase en el reto de la semana pasada el chikun es un trabajo energético es como un gimnasio de la energía trabajamos toda nuestra energía para revitalizarnos lo cual puede tener aplicaciones hacia la prevención de la salud o también aplicaciones marciales derivaciones marciales este puño que trabajamos en este movimiento no tiene aplicación marcial porque no podemos en realidad si pegáramos con esta forma a lo mejor hacia arriba hay algunos movimientos que pegan con los nudillos pero en realidad tiene muy poca fuerza estamos más bien estimulando nuestra palma el movimiento el puño marcial lleva el pulgar por fuera abrazando los dedos en el caso de este movimiento no porque estamos trabajando nuestra energía la integridad de nuestra energía entonces coloco los dedos pulgares debajo del anular traigo los deditos hacia el puño y los pongo en el centro de ahí sale mi mano izquierda hacia adelante giro todo mi brazo hacia afuera y ahí extiendo los dedos y voy a girar dedo por dedo mi mano hasta abajo y desde ahí vuelvo a cerrar el puño y regreso al centro intentamos el otro lado vamos adelante giramos el dedo el puño hacia afuera y ahí extiendo dedos y desde ahí voy dedo por dedo girando mi mano para que queden apuntando hacia abajo y ahí extiendo y traigo deditos hacia el puño ahora una cosa importante aquí mi posición de las piernas no cambia me quedo en la postura de jinete voy hacia enfrente y una cosa importante es la mirada aerada dice el nombre de este movimiento de este ejercicio es una mirada vigorosa que está mirando hacia el puño y es tanto el vigor del puño como el vigor de la mirada lo que va a hacer que el hígado comience a estimularse entonces miro mi puño y desde ahí giro giro los dedos y al regresar regreso la mirada es muy importante esa dinámica en la mirada que no se quede mirando como que no se fije la atención por completo y no se mueva de un punto sino voy miro donde tengo que mirar miro vigorosamente y al relajar relajo también el vigor de la mirada lo probamos voy adelante miro mi puño giro abro mis dedos y voy ya permitiendo que la relajación comience a suceder en mi otro lado ok vamos uno más miro miro ahora si bien si bien este movimiento no tiene una aplicación marcial justo digamos que se cambia su aplicación por este cambio del puño para quienes trabajan en artes marciales es muy bueno porque nos permite ir trabajando la alineación de nuestro brazo como colocamos nuestros brazos como alineamos las articulaciones yo sé que quienes hacen artes marciales están todo el tiempo en conciencia de eso pero es un momento que se pueden tomar para trabajar esa alineación concentradamente entonces vamos enfrente en el momento en que el brazo va adelante cuidamos que el hombro no se suba no se eleve no se pegue a la oreja porque eso nos va a cerrar toda esta parte no va a permitir que la energía circule a largo dejo el hombro descansando en mi espalda y al girar aquí es donde eso se vuelve complicado allá en casa ojo con eso giro el puño y dejo aire en mi axila al girar el puño hacia afuera no hago manita de puerco no me regreso el hombro hasta la oreja entonces giro dejo el hombro descansando giro el brazo giro las articulaciones la espiral de articulaciones del brazo pero no incluyo el hombro ahí hasta me dolió eso entonces no lo hagan giro ahí dejo abierto imaginen que trae una bolita de ping pong o algo así en la axila y ahí abro giro y desde ahí si aquí está este espacio el hombro se va a sentar recuerden que todo el tiempo las articulaciones tienen que estar abiertas y tienen que estar integradas a esta dinámica la escucha esta dinámica donde hago un esfuerzo y relajo que no vayan hasta el límite del movimiento que no puedan regresar voy y eso es muy importante para la vida también siempre vamos dosificando para que podamos regresar a nuestro centro muy bien vamos a integrar este movimiento en el baduangin lo que llevamos de baduangin vamos a hacer un poquito vamos fluidito con nuestro baduangin copienme allá en casa quienes han seguido las clases pues han podido ir estudiando cada movimiento pero si no vamos me van siguiendo ok empezamos aquí nuestra postura inicial dedos minándose entre sí dedos medios a la altura del centro inferior ahí inhalamos entrelazamos dedos miramos las manos desde la cadera regreso cabeza y bajo una vez más inhalo exhalo vamos a regresar los brazos por los laditos y entrelazo una vez más esto se haría normalmente seis veces pero vamos a hacerlo tres esta vez regreso exhalo y regreso a la postura inicial de la postura inicial voy a girar mis manos hacia la tierra como si estuviera empujando unas pelotitas en el agua hacia la tierra que estas son unas imágenes de mi maestra Isabel Romero a quien saludo de ahí voy a girar mis pulgares hacia afuera giro mi cabeza hacia la izquierda extendiendo ahí si hay un poquito de tensión como la que trabajamos en el dedo de Venus hace un momento suelto suelto y relajo y relajo los pulgares también inhalo nuevamente esto se hace tres veces hacia cada lado esta vez vamos a repetir una vez más hacia cada lado inhalo exhalo cuiden mucho de relajar todo su brazo al regresar inhalo exhalo 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 giro mis deditos al centro eso y ahí en el centro esta es nuestra postura de base siempre la forma va a regresar ahí voy a abrir mi pierna más allá del ancho de caderas y regreso con mis manos hacia la cintura recuerden que estamos estudiando vamos con puño adelante esta forma paso por paso entonces ahorita está modificada para poder trabajar nuestro movimiento de hígado tiene otras transiciones cuando es la forma completa y además acuérdense que de esta forma hay miles de versiones tantas como los miles de años que tiene vamos dos veces de cada lado aunque en realidad se haría tres pero ya hicimos muchos estudiándolo muy bien al terminar regreso ajusto mi pierna regreso al centro eso bien y vamos ahora a juntar por completo el pie hacia el centro para hacer el último movimiento de Baduangin que hemos estado practicando recuerden que aquí elevo mi cuerpo inhalo aquí alargando la columna exhalo bajo ligeramente los talones y suelto al final sí es importante que todo el tiempo en el trabajo de Chikung dejen las las rodillas libres no vamos hacia la hiperextensión no las tensamos en algún punto en realidad siempre están ligeramente flexionadas y en este movimiento es importante para que el impulso pase por el cuerpo entonces inhalo elevo talones largo columna exhalo bajo ligeramente los talones a medio camino y suelto y vamos cinco veces más son las siete vibrar la espalda siete veces para librarnos de las enfermedades es el nombre de este movimiento inhalo exhalo tres más inhalo exhalo 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 una última vez dejando que este golpeteo resuene esta percusión resuene por todo su cuerpo no lo frenen si se sacude se vibra eso muy bien perfecto quedamos ahí un momentito cerramos nuestra mano mujeres mano derecha abajo hombres mano izquierda en el centro del cuerpo en el centro inferior perfecto vamos entonces ahora a hacer este trabajo que les decía de la mirada del perro a mí me encanta ese ejercicio porque me relajo un montón y hace que me quite todos los malestares mentales ok es muy sencillo quedo con mis piernas al ancho de caderas mis manos van a mantenerse con esta distancia como si tuvieran una bola de energía en medio colocando los centros de la palma de la mano en contacto entre sí la próxima semana en dos semanas hacemos un trabajo para sentir la energía entre las manos entonces aquí por lo menos imaginen que hay esta energía entre los puntos centrales de la palma y es a esa energía a donde van a proyectar sus pensamientos esta molestia si hay alguna situación que los tenga ahí o las tenga ahí en un enojo hay cosas porque enojarse en esta semana entonces pueden proyectar ese enojo hacia acá vamos a inhalar elevo las manos e imaginen que sus ojos son como unos proyectores que proyectan esta imagen de estos pensamientos que les molestan y vamos a mover a girar ligeramente los brazos desde los hombros para que las manos queden una arriba de la otra y regresamos sintiendo esta energía o visualizando esta energía entre las manos y si yo aquí siempre me imagino que es como una bola mágica donde podemos modificar nuestros pensamientos y regresamos bajamos brazos y una vez más vamos a elevar los brazos es posible que sus pensamientos cambien con respecto a esta situación que están proyectando permitan que eso suceda recuerden que los pensamientos también son energía entonces ahí proyectamos como una película entre las manos esta situación a lo mejor le encontramos un ángulo nuevo un nuevo modo de mirar regreso y bajo manos eso y sientan esta sensación de contraste entre el momento en el que están nuestros ojos enfocados en una cosa y este momento en que se relajan vamos una vez más inhalamos eso proyectamos esta situación esta vivencia este pensamiento aquí giramos las manos una arriba de la otra y de regreso como si pudiéramos sacudir como si trajéramos una pelotita aquí sacudimos y al mismo tiempo al momento en que enfoco mi mirada en esta situación voy a permitir que tal cual la mirada esté activa visualizando esta situación que proyecto entre mis manos que la energía del hígado se drene imaginen esta energía que sube desde su hígado hacia sus ojos quedo al centro bajo ¿cómo van? ¿van más tranquilos más tranquilas? espero que sí pero vamos a hacer uno más para visualizar esta energía que sube desde el hígado hacia nuestros ojos y nada proyecto esta película este video entre mis manos giro manos y suavecito bajo relajando la mirada relajando las articulaciones de los brazos relajando el centro permitiendo que toda la energía que todo el chi fluya muy bien y suavemente vamos a entrar a nuestro sang suan gong vamos a adelantar en la variante que tenemos para el hígado adelantar la pierna izquierda que es adelantarse para defender adelanto mi piecito giro abro mis brazos hacia la diagonal palmas de las manos hacia atrás y giro mi cuerpo hacia la derecha y quedo ahí mi mirada está abierta hacia el horizonte queda un momentito ahí todo el peso de mi cuerpo está en la pierna de atrás está flexionada la pierna de atrás recuerden que el trabajo está en comprimir el muslo por unos momentos para que la sangre drene hacia él y suavecito regreso mi pierna regreso mi torso al centro y adelanto el otro pie abro brazos desde las caderas giro hacia la izquierda y quedo ahí y quedo ahí mirada abierta respirando compriman el muslo de la pierna de atrás flexionando su pierna sientan esa compresión en su muslo desde ahí va a ser más fácil sentir la relajación el desnaje de energía y de sangre sobre todo en esta postura inhalamos y al exhalar regresamos torso al centro pierna al centro muy bien vamos a flexionar ligeramente nuestras piernas y entrar un momentito al sanzuangón normal a la variante de base dedos medios se miran entre sí los centros de las palmas de las manos miran hacia el centro medio del cuerpo mi cuerpo está hacia adelante pecho cayendo cabecita en el centro quedo ahí ahí vamos a buscar llevar nuestra mirada hacia la punta de la nariz y elevar nuestro perineo un punto justo al centro de su pelvis de su base de la pelvis quedo ahí en las mujeres el ligamentito del perineo está entre la vagina y el ano y en los hombres está entre la raíz del pene y el ano visualicen ese punto lo elevan y así mantenemos toda la energía circulando desde la base de la pelvis hacia la tapa de la cabeza desde la tapa de la cabeza hacia la base de la pelvis inhalamos imaginamos que la energía sube por detrás exhalamos imaginamos la energía bajar por la parte en frente en frente del cuerpo inhalo exhalo 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 recuerden que con este movimiento estamos en la quietud con la quietud haciendo una bomba en la energía entre la energía de la tierra y la energía del cielo piensen en esas dos energías y en su próxima inhalación inhalen profundo al exhalar suelten sus brazos eso nos relajamos disfrutamos un poquito las manos y masajeamos muy bien pues muchas gracias estamos ahí un masajito nos vemos la próxima semana por ahí en algún momento con un poquito más de chikun y espero que tengan una maravillosa semana que estén muy bien muchas gracias chikun